vamos a seguir trabajando con lo que es el apartado de módulos y ya después de haber visto lo más importante dentro de lo que son los módulos en este caso vamos a aprender la manera de especificarle un nombre propio, un nombre personalizado a lo que es un módulo que estamos importando entonces tenemos esa opción de añadir un alias que queremos y lo tenemos que asociar mediante lo que sería la palabra reservada as entonces tenemos que hacer lo que sería en este caso import el nombre del módulo, esto no lo podemos modificar si el módulo en este caso tenemos lo que es info tenemos que llamarlo info, import info as alias y en el alias podemos poner la información que queramos en este caso tenemos info podemos añadir lo que sería as inf inf, podemos añadir información, podemos añadir el nombre que nosotros queramos esto es como si fuera una variable y estamos especificando el nombre de esa variable entonces tenemos aquí lo que sería el módulo info con lo que sería autor y lo que sería el nombre del packet y luego tenemos aquí lo que es el módulo grid para lo que es el saludo y teniendo en cuenta estos dos módulos si los pasamos al programa tenemos aquí lo que es import grid, aquí estamos haciendo referencia a lo que sería este módulo que tenemos aquí y le estamos asignando en este caso el nombre de lo que es el alias gr, ahora entonces a partir de ahora podemos utilizar lo que sería este nombre para poder hacer referencia a lo que sería esta función que tenemos aquí y aquí ya veis que tenemos gr.sayhello y estamos pasándole lo que es el argumento anad para que nos aparezca lo que sería la información hello anad y estamos haciendo lo mismo con lo que es el apartado de lo que sería en este caso la información tenemos aquí import info que es el nombre del módulo que tenemos aquí y le especificamos el nombre del alias que será in y aquí estamos haciendo referencia mediante lo que es in a lo que es la variable autor que lo tenemos aquí si queremos coger lo que es la información de lo que es el nombre del paquete simplemente haríamos print in.package name con esto ya tenemos en este caso claro esto, vamos a ir a lo que es la práctica donde hemos estado trabajando anteriormente con lo que serían los diferentes imports y vamos a darle un alias a cada import con el que estamos trabajando